Conchacor Conchacor Que yo de ti no me voy a olvidar jamás Que yo de ti no me voy a olvidar Como es de fuerte a veces el amor Como golpe, como duele además Para decirte todo lo que soñé Pero fallaste en tu manera de amar Es que te tengo que arrancar de una vez De mi llave sin no pensarte jamás Pero tu nombre resuena en mi mente Es como un eco que no puedo parar Solo tú eres mi vida Solo tú mi compañía Tú la persona perfecta A quien yo amo con toda mi fuerza Solo tú robaste mi alma Solo tú me das la calma Tú la persona perfecta A quien yo amo con toda mi fuerza Que yo de ti no me voy a olvidar Que yo de ti no me voy a olvidar Que yo de ti no me voy a olvidar Bravo Marcos cantando también